Las principales noticias a nivel nacional con nuestros corresponsales. Ricardo Castro nos informa que este fin de semana se celebró importante actividad católica en la ciudad de Los Pinares. Pues estos son encuentros que se dan cada año con la finalidad de recoger, de reunir a los cursistas de todo el país. Además se realizó con gran éxito la feria de Taula B. Comayagua. 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 Gracias por ver el video.